Soy el responsable técnico del proyecto del Fondo de Garantías de la provincia de Río Negro, que denominamos Fogarrío. ¿En qué se basa? Se basa básicamente en otorgar avales a las primes, en respaldar el riesgo de crédito y mejorar el riesgo de crédito a las primes. Es un sector al cual queremos apoyar y que el gobernador nos pidió que acompañemos. Básicamente lo que hace el Fondo de Garantías es otorgar justamente avales a título oneroso, es decir, que las primes van a pagar por esas garantías, es decir, el sistema tiene que ser sostenible y en base a eso vamos a mejorar las condiciones crediticias. Cuando nos referimos a mejorar las condiciones crediticias, queremos decir que las primes van a poder acceder a mejores plazos de financiación, a mejores tasas y a mejores montos, o sea, mayor cantidad de montos. ¿Es para todo tipo de primes, todos los rubros? Sí, es para todo tipo de primes, para todos los rubros que tengan asiento en la provincia, es decir, que tienen que ser primes de la provincia de Río Negro.